algo terminó mal y puede ser que ahora quieras buscar nuevamente a tu mamá o a tu papá o que esta mamá esté tratando de hacer un acercamiento o el papá pero también pudiera ser que tus papás estén juntos y que tengas un papá muy bondadoso muy bueno muy alcahuete como dicen en mi país y tienen una mamá que es muy estricta muy fuerte y ustedes puede ser que tengan algún trauma causado por esa mamá o la relación con mamá es muy fría o algo por ahí está pasando con la figura materna también dice que otros por ahí pudieran estar lidiando con alguien de un signo de virgo una persona muy inteligente una persona que ha traído luz a tu vida una persona que te ha hecho ver muchas cosas que te ha hecho entender otra y te ha ayudado a tomar decisiones pero también puede ser que luego entre ustedes surja o surgió un malentendido y algo terminó mal y yo entiendo que puede ser que tú sientas en este tiempo como algo en tu corazón diciéndote búscale llámala